Una obra importante que es un puente en la naciente del Arroyo Antoñico que va a ampliar la conexión con la zona de Paraná que está entre Avenida de las Américas y Garrigó y que está interrumpida sobre el curso de Newbery por la naciente del Arroyo. De más está decir que todos sabemos lo que son los Arroyos de Paraná y cómo van interfiriendo de algún modo más allá de lo que son y que tenemos que valorar porque son cursos de agua que hacen a las características de nuestra ciudad pero la interrupción de esa fluidez de conexión entre distintos barrios de la ciudad conspira contra la seguridad vial y la seguridad urbana en general. Este puente, la continuidad de Newbery, la incorporación de luminarias, el asfaltado lógicamente y su culminación, la terminación además y la atención sobre una plazoleta que va a tener juegos integradores en la zona del barrio 240 Vivienda, que en realidad debería tener otro nombre pero bueno, nuestros barrios muchas veces siguen sobrellevando los nombres que el Instituto de la Vivienda les da como identificación técnica y uno desea que alguna vez den un salto para llamarse de otra manera pero así es, ese barrio es una zona de Paraná que va a quedar interconectada es una obra de 1.300.000 pesos, la empresa adjudicataria es Pitón y nosotros, la verdad que nos da la certeza porque ha sido muy exigente el pliego y además hemos discutido con quienes se presentaron todo lo que son las condiciones para que sea una obra que culminada contribuya al bienestar de los vecinos. Ahora, ¿no? Let's go. Let's go. Let's go.